Bien, bien, yo creo que la verdad es que ayer hicimos un muy buen acto, ¿no? La idea era estar por debajo de los dos minuticos y bueno, lo conseguimos y bueno, queda bastante bueno. ¿Para atacar mucho a partir de cuando? ¿De los machucos? Bueno, cuando se presente la oportunidad, hay que ir analizando la carrera cuando haya la oportunidad, hay que hacerla. ¿Te sorprendió, por ejemplo, que Nairo perdiera casi un minuto más que tú? Bueno, no, porque la verdad que estuvimos analizando las cosas, las otras cronos de las otras grandes vueltas atrás. Siempre Nairo me ganaba y perdíamos dos minutos y medio tocando los tres casi. Pero bueno, hemos trabajado bastante, hemos estado concentrados en esa especialidad y ayer lo dimos todo. Entonces, yo creo que no tuvo tampoco un buen día Nairo, pero tampoco se fue muy, muy, muy por encima. Ya hubiese estado un poquitico mejor, pero más o menos eso es lo que teníamos que perder. Sometes ataques y hacer sufrir a Roglic como mínimo, ¿no? Bueno, a ver si hay oportunidad y seguramente sí. Bien, la verdad, bien sûr. Fabio Arou, el 24 de la clasera general de La Ruta, con la equipo de MGS, bien sûr, con...